¿Qué tal? Alicia, Silvia, ¿cómo están? Y a todo el equipo de Radio Hermes y al público en general. Un saludo desde la ciudad de Villa Gesell, ya saben, mi nombre es Nora Ruiz, del movimiento Ser Consciente. Y bueno, ¿qué nombre, no? Llamarse Ser Consciente implica que uno tiene que, por lo menos, ir en búsqueda de eso que es la conciencia, que no es ni más ni menos que una capacidad de ir mirando lo cotidiano, lo doméstico, lo chiquito, desde una visión más elevada, pudiendo tener en cuenta la repercusión de cada una de mis acciones y de cómo eso que sale de mí retorna a mí, lo hace desde el mismo lugar en el que salió. Entonces, un Ser Consciente es un ser que comienza a cuidar todo lo que dice, lo que piensa, lo que hace y de ahí, bueno, lo que dice es cómo hago para todo esto ponerlo en práctica, en lo cotidiano. Y ahí creo que Ser Consciente puede contar la experiencia, al menos que quienes estamos participando de este movimiento, hemos vivido. Y por eso siempre nos recuerdo que para nosotros la puerta de ingreso al mundo de la conciencia fue el residuo. Tomar conciencia de la cantidad de residuo que genero. Y luego también entender que no solamente genero residuo a nivel físico, concreto, material, sino que permanentemente estamos generando un residuo mental cuando nuestros pensamientos son negativos o repetitivos. Y también estamos generando un residuo emocional cuando nos quedamos instalados en emociones que nos llevan a deteriorar nuestro cuerpo físico, como puede ser la tristeza que cuando se instala termina convirtiéndose en una depresión. Entonces un Ser Consciente comienza a tener todo esto en cuenta. La puerta del residuo es una puerta muy interesante y revolucionaria y de acción concreta y que comienza para ir a lo material en la cocina de casa. Cuando yo pongo un contenedor para todo aquello que es orgánico y entonces ahí voy a entrar en sincronía con el mundo de lo natural. Y por otro lado voy a poner otro o otros contenedores en lo que voy a depositar lo que es inorgánico. Y eso que es inorgánico ha sido fabricado por nosotros como humanos sobre el planeta tierra. Entonces por eso es nuestra responsabilidad hacer algo con helio para no andar inundando el mundo con residuos tóxicos espantosos por todos lados. Entonces esos dos movimientos de poner esos contenedores ya me van a ir llevando a un lugar completamente diferente en mi vida. Y luego voy a tener que empezar a ver, bueno, ¿qué hago con todo esto? Una de las cosas más interesantes para mí fue la disminución del consumo, ¿no? Y entonces en pos de eso empecé a frecuentar las ferias de venta de productos reciclados, reutilizados, las gratiferias que me acuerdo que en un momento desde el movimiento Ser Consciente habíamos hecho una investigación. Las gratiferias comenzaron en Uruguay con unos movimientos que se realizaban en las plazas donde, bueno, un muchacho que por supuesto era argentino propuso un día llevar a la plaza, en toda una movida que había, cosas para regalar. Y bueno, hicieron todo un material filmado, ¿no? De la dificultad que tenemos a veces de recibir. Entonces la gente no decía, pero en serio me lo puedo llevar, pero de verdad, bueno, ahora está mucho más instalado. Pero cuando nosotros lo hicimos aquí en GESEL, en una feria de Ser Consciente, pusimos un espacio que era gratiferia. Y pasaba eso. Y esto, ¿no? De, bueno, pero me gustaría llevarme esto, pero no quiero acaparar. Pero también venían otros que querían llevarse todo y entonces había que decirle, no, bueno, bueno, quizás está bueno que pienses si todo esto lo vas a utilizar o no estás ahí, ¿no? Queriendo acaparar todo. Entonces, bueno, ahí en esos pequeños actos que de golpe lo que está involucrado es una acción concreta, nos vemos una acción concreta con respecto al consumo, ¿no? Otra cosa para el movimiento Ser Consciente es lo que estamos haciendo ahora de estar participando de par esta moneda social que es un instrumento maravilloso para generar comunidad, ¿sí? Para conocernos en grupos cerrados de personas y saber que cada uno de nosotros tiene algo para ofrecer y que todo el tiempo estamos consumiendo. Entonces, qué mejor que hacerlo en un grupo de personas que de esa forma estamos alentándonos para que cada uno de nosotros pueda vivir de eso que es el don que ha traído y que las economías, las crisis, las circunstancias, muchas veces políticas, nos llevan a estados en los que pensamos que no tenemos o que solamente la forma de generar es a través del sistema o de los formatos habituales que el sistema nos presenta. Y en este momento estamos ante un cierre de un ciclo de 26.000 años para el planeta y estamos dando lugar a un inicio nuevo, desde lo místico a la creación de una forma nueva, una forma consciente de vivir que pasa por ahí. Por eso el movimiento, bueno, entra a través de esta puerta que es el recibo cero a todo esto que yo nos estoy contando. Porque vamos a la soberanía alimentaria, vamos a no generar recibos con nuestros pensamientos negativos, vamos a ver cómo podemos practicar otros modelos diferentes de gestionar esto, esto que es una necesidad, ¿no? La de tener lo que voy a comer, pero también tener la peluquería, también poder ir a la sesión de masajes. Entonces, bueno, empezar a ver de qué manera yo puedo generar mi propio mundo y no quedar dentro de un mundo que está desmaterializado, prácticamente. Bueno, mis queridas amigas y amigos son invitados a visitar la página del movimiento que las chicas siempre dan después y por supuesto que cualquier consulta es siempre bienvenida. Abrazo Alicia, Silvia, muy agradecida con este espacio de Radio Hermes que como siempre digo nos permite a nosotros llegar a diferentes públicos porque lo que hacemos es eso, difusión sustentable. Abrazo y gracias a todos.